Todos los realizadores que queremos materializar un proyecto audiovisual tenemos por delante una larga y difícil jornada, llena de mucho esfuerzo pero también de satisfacción. Soy Alfredo Caldera y ahora te mostraré todo lo necesario para que tu proyecto audiovisual sea un éxito. Generalmente cuando hablamos de los procesos de un proyecto audiovisual hablamos de tres etapas. La preproducción, la producción y la postproducción. Pero solamente se trata de esas tres etapas. ¿De qué va cada una profundamente? Mucho antes de iniciar nuestro proceso de preproducción hay una serie de decisiones que debemos tomar. ¿Desde dónde desarrollaremos nuestro proyecto? Una empresa, una cooperativa, una firma autorizada o cualquier otra forma jurídica que tengamos. Otra opción es ser nosotros mismos nuestros propios productores. Independientemente del tipo de audiovisual que deseamos realizar debemos escribir un guión. Si creen que así debería haberse vestido un guionista les cuento que muchas cosas han cambiado. No se trata de cómo estemos vestidos. Se trata más bien de tu talento, ingenio, disciplina y la capacidad de darle forma narrativa a las ideas. Una vez tengamos listo nuestro guión debemos escoger a dos personas muy importantes. El director y el jefe de producción. Ambos serán los máximos encargados del proyecto. Mientras el director es el que debe confluir en la escena. Corte. Grabando sonido, grabando cámara. Grabando cámara. Grabando sonido. Acción. El director es el encargado de hacer confluir todos los elementos creativos en la escena. El jefe de producción es el encargado de garantizar que todos los elementos económicos y logísticos necesarios para la realización del proyecto se den. Sin luz no hay imagen. Es por eso que debemos escoger el director de fotografía. Él es el responsable de todos los aspectos lumínicos. Eso está muy fuerte. Mejor pon un 650. Listo. Perfecto. Para garantizar el uso correcto de la iluminación y de la imagen dentro de nuestro proyecto. Otro miembro de vital importancia para la imagen de nuestro proyecto es el director de arte. Es el responsable de un departamento gigante, escenografía y ambientación. Mejora lámpara, vestuario y maquillaje. Aquí arriba. También debemos escoger a una persona que es indispensable... Como les decía, una persona que es indispensable para nuestro proyecto. El sonidista. Por algo, audio va antes de visual, en nuestra palabra favorita. ¿No creen? Alfredo Caldera, 40 años. Para iniciar nuestro rodaje debemos escoger a las personas que estarán frente a la cámara. Actores, actrices, figurantes, modelos, cantantes o personas de la cotidianidad. Rópero. Rópero. La palabra que a muchos les encanta. Pero no se emocionen que queda mucho camino por delante. Una vez culminada la etapa de rodaje, pasamos al proceso de postproducción. Ya no hay más dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Grabamos más días de lo que teníamos planeado y no sabíamos que íbamos a gastar tanto dinero en la escena 7. Tuvimos que terminarla con lo que reunimos todos. Y también... Por situaciones como esta, es que obligatoriamente antes de iniciar el rodaje debemos tener los costos del proyecto, el plan de rodaje, de dónde saldrán los recursos financieros y sobre todo la perfecta supervisión de cada una de las etapas. Una vez en la etapa de postproducción, hay una serie de procesos que debemos realizar. Montaje, colorización, efectos visuales, musicalización, edición y mezcla de sonido. Finalmente, luego de meses y hasta años, culminamos nuestro proyecto audiovisual. Excelente señor, ¿y ahora dónde lo vamos a ver? Yo puedo organizar una proyección en mi casa y puedo preparar unas cotufas. Está bien, le voy a decir a los demás. Es por eso que les decía que lo de las tres etapas clásicas de la producción puede ser un engaño. No basta con llegar a la postproducción, hay que avanzar a una nueva etapa, la exhibición y comercialización. Pero de eso hablaremos con más profundidad en una próxima ocasión. Recapitulemos. Para montar un proyecto audiovisual, necesitamos pasar por los siguientes pasos. 1. Idea 2. Equipo 3. Recursos 4. Casting 5. Rodar 6. Postproducir 7. Comercializar y exhibir Espero que les haya gustado esta mini aventura. Y recuerden que un tutorial no es suficiente. Debemos capacitarnos. La Universidad Audiovisual de Venezuela te puede acompañar en tu proceso. Síguenos en nuestras redes. Soy Alfredo Caldera. Nos vemos en el CEP. No, no, no. 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 ¡Gracias!